¡Bienvenido! ¿Eres nuevo? ¿Qué tal si te doy un... ...recorrido? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Una regla gobierna este lugar Tu poder reflejará quién será ¡Aquí vamos de nuevo! En tus ojos puedo ver que deseas algo más Ahora imagina qué podría yo hacer por ti ¿Tú podrías ayudarme? Una oferta, si lo deseas Tal vez ¡Magnífico! ¡Oh, oh! ¡Veo grandes cosas en tu futuro! ¡Puedo apostarlo! ¡Continuemos! Todo es mejor con una canción ¿Me lo crees? Presta atención ¿Qué un trato hay que hacer? Encontraremos algo que ambos beneficiará Te ofrezco mi lealtad y puedo garantizar Que será imposible que te puedas negar Tan solo te pido que al llegar a la cima No olvides lo que hizo esta mano amiga Puede que te pida un favor o dos Recuerda que será tu obligación ¡Magnífico! 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 Pon la frente en alto Y muestra una gran sonrisa Y no mires atrás En el infierno estás Nuestro trato es la garantía Ten iniciativa Es momento de intentarlo Aleja el temor Todo podrás tener hasta el momento En el que te vea caer ¿De qué hablar? ¿Estás demente? Oh! ¿No estás convencido? ¿Por qué no escuchas a un buen amigo mío? ¿O qué? Has escuchado el rumor Deberías saberlo ya Lo que el demonio radio quiera Lo tendrá He visto todas sus maldades Derroto a sus rivales Crees que el trato podrá romper Grave error ¡No seas amargado! Deja de jugar Pon tu mente en el juego Crees saber En todo lo que pienso En lo que te gustará Y te hará ¡Tik! 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 Dejes cumplir con su voluntad El tiempo acabará Y no podrás huir Mirme el contrato Para alargarme Por fin de aquí En otras palabras Pon la frente en alto Y muestra una gran sonrisa Ya no hay vuelta atrás En el infierno estás Tu última oportunidad será Elige sabiamente Aferrate a tus ideales Todo podrás tener Contigo estaré Hasta el momento En el que te haré caer ¡Ja, ja, ja, ja! Así que dime Tú que elegirás Sabes que Un alto precio Pagarás Tu vida en juego Esta no es momento De dudar Confía en mi, el poder te puedo garantizar Pon la frente en alto y muestra esa gran sonrisa Ya no mires atrás, en el infierno estás Nuestro trato es la garantía de la iniciativa Es momento de intentarlo, aleja el temor Todo podrás tener ahí escales para poder mirarte Pon la frente en alto y muestra esa gran sonrisa Ya no hay vuelta atrás, en el infierno estás No es momento de arrepentimiento, puedes intentarlo Aferrarte a tus ideales Todo podrás tener, contigo estaré Así que podré mirarte, vigilarte hasta que te vuelvas a caer Así que es un trato ¡Ajá! 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 Amén.